Medellín, todos por la vida. Hay dos lenguas vivas, indígenas, y dos lenguas afrodescendientes que son palenquero y raizal, pero lenguas indígenas hay muchas, nonuya, ticuna, bora, andoque, nipode, desana, varazana, iku, kogi, guayunaiku, embera, embera catío, embera llávida, embera chamí, hay muchas. Embera tiene códigos claves para este territorio, el Valle de la Urla, el idioma nunca tiene claves para el Amazonas, y habría que escucharlos para compartir esa sabiduría. La madre se mueve, la madre crea montañas, la madre permite que germinen las plantas, que las especies vivan. En esas claves van surgiendo los sonidos, esos sonidos que se organizan en lenguas, y en esas lenguas se pueden expresar la historia, las formas, el conocimiento, la vida, la muerte. A través de las lenguas indígenas aprenderemos a querer el territorio, a respetar la madre, a respetar sus lugares sagrados, algo que hasta ahora no conocemos los colombianos. Imagínense, por ejemplo, el mensaje de los romanos mayores, que la sierra no va de Santa Marta de Fuerte. Ese no es una cosa como de turismo, no es una cosa de como una grupo indígena como linda. Esta cosa es que los arahuacos, y los copos, y los huiwas, ellos por verdad tienen un mensaje tan profundo al mundo. Y por fin el mundo está escuchando ese mensaje, ¿no? Nosotros, colombianos, somos bastante perezosos para aprender las lenguas indígenas, y nuestra resistencia al mundo indígena todavía sigue teniendo muestras de racismo y de exclusión. Medellín, todos por la vida.